¿Qué es la Palabra de Dios? La Palabra del Señor hoy lo hacemos a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 11 al 15. En aquellos días nos embarcamos en Troade y fuimos derecho a Samotrasia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y Colonia Romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos la Palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo y así se bautiza. Queridos amigos, y por ahí te digo, en primer lugar, ya es ya, va a ser hecho de los apóstoles de Pablo, que no se queda. Las mismas actitudes que encontramos también en el Evangelio cuando nos habla de Jesús. Justamente un Jesús que camina, un Jesús que va buscando a su rebaño, a esas ovejas dispersas. Lo primero es eso, Pablo va, se acerca, cerca del río donde algunas mujeres estaban trabajando. Y el tercer elemento, cuando estamos abiertos a la Palabra de Dios, el Espíritu actúa. Y dice que esta mujer que vendía púrpura, se abre a Dios, se deja tocar por Dios, se convierte a Jesucristo, se hace bautizar y así continúa la misión de la Iglesia. Pidamos esa gracia para cada uno de nosotros y para nuestra familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.